A Olné los trabajadores las venían venir desde hace un año, tras la revelación de una nota interna del sindicato CGT esbozando el cierre de la planta en 2014. Desde entonces los términos movilidad externa o descenso progresivo de la actividad por parte de la dirección presagiaban lo más temido. He pasado mi vida en esta empresa, miles de horas extras, centenares de fines de semana, hemos luchado por mejorar la calidad, así que me es incomprensible que ahora la fábrica cierre. Mi nieto, mis sobrinos esperaban poder trabajar aquí un día, viven en la región parisina terminando el instituto, pero cuando acaben ya no habrá nada aquí. La fábrica va a cerrar y todas las empresas pequeñas de alrededor también deben saberlo. Vivo en Oas, a 50 kilómetros de aquí, tengo dos opciones, o me mudo o busco otro trabajo, lo que implicaría cambiar de casa, ver qué hacemos con los niños, todos son incógnitas y no tenemos respuestas, así que las vacaciones van a ser estupendas. Personalmente no me preocupo mucho por mí, comencé a trabajar joven y ya tengo una cierta edad. No creo que tenga problemas, pero no será el caso de mis colegas, que se encontrarán en paro cerca de los 50, va a ser muy duro para ellos. La edad media de los trabajadores de la fábrica es de 35 años. Los sindicatos que nunca han estado muy unidos aquí en Olné han lanzado un llamamiento a la huelga general. Dentro de esta planta tuvo lugar una de las batallas sociales más importantes de los años 80. Parece que hoy se reúnen todos los ingredientes para que estalle un nuevo conflicto, que atañe no solo a la fábrica, sino al futuro de toda una comunidad. Da Olné Subwa, Giovanni Maggi, Euronews.